Antes de irnos a la tanda, te proponemos escuchar a Martín Leme, que nos cuenta todas las novedades de Chacarita de cara al partido frente a Santa Marina de Tandil. Chacarita juega mañana sábado contra Santa Marina en el Estadio General San Martín de Tandil. Viallo va a hacer algunos cambios para enfrentar a Santa Marina. En principio volvería al equipo titular Diego Mengui tras su lesión en los gemelos en lugar de Ramiro Ríos, quien está lesionado, salió contra Brown de Adrogué. Lo mismo que Lucas Perú hoy también salió lesionado y en su lugar volvería al equipo titular Luciano Perdomo. Y una duda, debido al partido que realizó Matías Sánchez en el segundo tiempo, podría jugar en lugar de Luciano Nieto y a su vez Viallo podría cambiar el sistema táctico de defender con 3 a defender con 4 en el fondo. Trípode en el segundo tiempo, Trípode en el segundo tiempo, González, Mengui, Rocaniere e Insúa en el fondo, Vega o podría jugar Lecano, ahí por ahí está la duda también en la derecha. El doble 5, la WP con Perdomo, Piñeiro y Sánchez o Nieto por el lado izquierdo del medio campo y como delanteros Fergonzi y Giordana. Serán en principio los 11 para enfrentar al equipo de Pablo Richetti y Santa Marina de Tandil. Chagarita necesita ganar de manera urgente, si no queda fuera de la lucha por los dos primeros lugares para clasificarse, para pelear por el segundo ascenso a la liga profesional. Si Chagarita pierde, yo estaría atento por si puede haber algún portazo de Claudio Viallo, teniendo en cuenta que Chagarita todavía no pudo ganar en este campeonato que recién arrancó, en esta fase de 7 fechas le quedan 5 partidos. Si no gana en Tandil, Chagarita se quedaría sin técnico, es la gran pregunta. Yo estaría atento, nombres por ahora no hay. Si Chagarita no clasifica, sería otro fracaso más futbolísticamente. Por otro lado, tema elecciones. La intención de la comisión directiva es realizar la asamblea ordinaria en el mes de febrero y posteriormente fijar fecha a 30 días, es decir, 30 días sábiles. ¿Sería en principio la elección de nuevas autoridades en Chagarita a fines de marzo? Siempre y cuando la EJJ lo permita, teniendo en cuenta este tema del distanciamiento social preventivo y obligatorio que está en este momento en el país. Bueno, veremos qué pasa. Recordemos a la audiencia de los candidatos. Raúl Viciniano por el lado de Juntos por Chaca y Daniel Tosnayder de Todos por Chaca son las dos listas que tienen confirmadas sus candidatos. Entonces, ¿el oficialismo? Bueno, ¿se va a presentar Pueblo Funerero? Todavía no hay un nombre firme. Hay algunos tirados sobre la mesa, pero por ahora no hay nombre firme. A mí me han dicho Javier Remeul, el ex tesorero del club, en su momento con Vicente Celio en 2010, cuando fue presidente, ¿no? Podría ser el candidato del oficialismo en la cabeza visible. Bueno, veremos qué pasa. Les mando un abrazo grande a toda la audiencia.